La miedo pues ya vamos a ir llegando acá, a mi me dio miedo Ya no me van a caer ahí A veces da miedo con el hogazal que hay Sí, ahora viene Lucas atrás Voy a entrar por allá A ver de Lucas Yo voy a bajar acá ¿Y tú habéis detrás de ahí? Ah no, me voy para acá Porque da miedo con el hogazal, me puedo caer Muchos ya no se van a caer allá también Pues también por allá te vas Entra aquí Entra Lucas Da miedo con el lodo Sí, mire qué lodo Sí, mire qué lodo Se quedó mi caite Wow Ya Ja, mi caite se quedó ahí Chule Le llamo Ahí se hizo el chule pues Chule Chule Venía a bajar la chile y se desmayó ¿Qué está haciendo esto para todos? Sí Chule Un día Un día Un día Un día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Lo que hicieron fue para todos? lo que pasa es que tenemos que buscar hojas para hacer los tamales y allá nos quedaron un huevón y allá hoy que es a la amnesia o que no quiere solito en el agua que nos apareció un hombrecito un hombre que es un huesito negro y vestido de comenzado tenía la cara como de caballo la cara de caballo pero la cosa si lo vimos nos dio miedo me dice que las dos nos dimos por otro lado no se pega muy de la cámara en la boca porque se escucha muy duro cuando vimos a ver la chile tirada ahí estaba estaba tirada es que la tono le mandó a trajer hojas nada trajimos lleno del susto ahorita nos van a reañar no llevamos hojas de verdad pues ni hojas trajimos no y no mirar que los más pisados que ni machete van ya te sentís mejor ché ya ya lo que vistes ve o sera que la bañamos para que sienta mejor no sabes si traes ropa te bañamos no no quiero me quito la maña de ese día cuando fui con la zona por eso debo estaba haciendo mi limpieza aquí en la casa digo como si nunca han venido así como los locos si como los locos si como los locos nunca vieron así como los locos vay que esta el chile aqui si y lo peor es que nos va a regañar por eso y por las hojas no por eso no me va a importar para salirse ahi de con nosotros no me va a importar las hojas las hojas ni hojas traen no traemos nada las hojas que nos van a regañar y 1 2 1 2 2 3 ¿Taco llave? ¿Solo entramos y empezamos a gritar el perro? No, es notable ¿Para la Cheli se asusta? Si ustedes se hacen cuenta que están niñas no te vayas, no te vayas Ella va de primero ¿Ella va de primero? como que cuando algo le quitan la comida Y pongámosle la pollo de primero, no es bueno No es bueno que esta al adelante ¿Y qué montaña va? a ver como se llamó una botella que le dijo Lucas que había hojas en casa ahí hay hoja dijo, fuimos a buscar hoja pero ya ni hoja trajimos perdido nos estaba dejando ya mira hasta con nausea viene sueño, tiene sueño a ver si ya te boté de la mañana muchachos ya, ya más de las 4 ya y hasta tarde a ver como se llama Lucas decir que encontramos el camino como se llama montaña me estaba pegado al río Mapal Mapal va como la André ya no quise ir con nosotros a la André que le dio miedo por ella no se fue porque queríamos ir a ver lo que había ahí no y nosotros ya no es así si a ver como se llama, como se la llamarás a montaña no, 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 no pero ahí el ioncio creo que eso, a ver creo que es Tenía unas grandotas manos A mí por arriba me agarró, de aquí la cabeza me subió para arriba Es como que te agarraban a vos del pelo y que te subieran para arriba, eso sentí yo Yo sentí como que por el aire, yo no iba haciendo lo normal Para no dar miedo, ¿sabes? ¿Sí? Digo, el celular tira, ojo ¿Y se lo quería llevar? Me quería llevar Yo sí, la verdad que me huevé bastante Como Lucas ahí dijo que sí, hay bastante hoja No hay aquí en la orilla del Mapán ¿Y vos lo quisiste ir con nosotros? Qué dichoso que les decimos que salieron Tobía afuera ¿Y si no? Si no, yo hubiera estado dando vuelta a vuelta que nunca salió Yo creo que se miraba como que nos perdían el camino Nos perdían, nos consiguiamos el camino ¿No está cansado? Ya no es lo que viene En lo mismo Como que si solo vuelta y vuelta y vuelta no era nada Uno salía aquí, el otro salía a nuestro lado Cansa y cansa de estar corriendo en esa montañana buscando a los pató Y a mí también me buscaron porque me jalaran y todo choco Yo si no, yo si no me vi nada, yo solo sentí que me agarró el pesco Y se me llevó para arriba Solo es lo que sentí yo Yo otra cosa y no sentí yo ¿Y vos, Chen? No, yo solo estaba, venía cuando Volteaba así para atrás para allá a veces O sea, tenía miedo porque venía con miedo cuando volteaba así Solo sentí que me agarró mi mochila y ahí ya no sentí nada Si tenías miedo entonces, ¿por qué te viste sola? ¿Ah? Si tenías miedo entonces, ¿por qué te viste sola? Porque yo me vine sola porque con mucho más no quería andar ahí Porque ninguno está lejos, no andaste, no te quiero mover aquí No, pero fue todo hermano, fue mi decisión Si, si, si Si no te hubiéramos encontrado, ¿qué hubieras hecho? No comprendo